Y luego me fui, después de la barranca, me fui a Nueva York. Y estando en Nueva York, recibo otra llamada de mi amigo Alfonso para ver si quería ahora tocar otra vez en Jaguares. Pero ya estaba el vampiro en Jaguares. Le mandamos un saludo, mi querido vampiro. Venche, vampiro es un tipazo. Sí, es un tipazo. Te quiero, vampiro, si estás viendo esto. Échele, vampiro. Échele, vampiro. Y entonces ahí ya con esa alineación de Jaguares, cuando estaba Chucho Merchan en el bajo, vampiro, estaba Leo Corona en las percusiones. Ok. Y este... No me acuerdo si... ¿En teclados quién estaba? No sé si Paco Cortina. Ay, no me acuerdo, creo que si era Paco Cortina. Este estuvo en la primera alineación de Jaguares. No sé si estuvo después, pero con Chucho Merchan. Luego Chucho Merchan, pues, se quiso regresar a Colombia para atenderle a algunos proyectos. Y para pronto me hablaron. Me habló Alfonso. Oye, ¿qué onda? ¿Ya entras a Jaguares otra vez? Pues sí. Y estando en Nueva York, yo vivía en Nueva York. Y de Nueva York me iba a mis giras con... No vivía allá en México, sino que seguía yendo a Nueva York, pero yo estaba... A tu headquarter era en Nueva York. Headquarter era en Nueva York. Afortunadamente regresaba a Nueva York y cuando no tenía nada que hacer, podía disfrutar de esa ciudad. Pero, este... Y grabamos, grabamos en este... Grabamos el disco este de Crónicas de un laberinto. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy chingona, porque... Porque de productor tuvimos a uno de mis héroes, Adrián Belú. Produjo ese disco y admiro mucho su música y todo lo que ha hecho. La música como guitarrista se me hace excelente. Entonces, tuve la fortuna de trabajar en ese disco. O sea, con Adrián Belú produciendo. Y, este... Increíble. Para mí, o sea, todas esas experiencias eran increíbles. Este... Yo no sé si todos los demás se la estaban pasando muy bien, pero yo sí me la pasaba muy bien. De hecho, hasta me quedaba ahí. O sea, le pedía... Ya todos se querían y ya habían acabado. Y yo decía, pues, ¿por qué? Porque todavía Adrián Belú tenía que seguir trabajando y quería crear unos coros y unas guitarras, hacer unos overdobs y eso. Y yo les pedí chance de quedar buenos días. Ya todo el mundo se había ido. Yo me iba a casa de Adrián Belú, ahí de enchenchoso. ¡No manches! A ver cómo trabajaba y estar con él y a cotorrearla. Y súper buena onda, la verdad que... Me tuvo mucha paciencia. Y aprendiste un chorro de él, seguro, ¿no? Sí, lo admiraba mucho y aprendí mucho también. O sea, lo que sé es que es un señor que no se está quieto. Es como muy... Siempre necesita estar haciendo algo. Haciendo algo. ¡Gracias! ¡Gracias!